Hay una situación particular con sus inmuebles, el expresidente tiene ocho inmuebles, la famosa casa en Punta Sal, la casa en Chacarilla, la oficina Omega en Surco. Vamos a conversar de este tema con Liliana Mesa, procuradora pública especializada en extinción de dominio, que tiene que ver justamente, para la gente que no entiende el término que está técnico, doctora, extinción de dominio es quitarle la propiedad, una propiedad que se supone ha sido conseguida con dinero mal habido. ¿Cómo está, doctora Mesa? Muy buenos días ante todo. Buen día. Muy buenos días, Omar. Muy buenos días, Giovanna. Muy buenos días al público que nos está mirando en este mañana. Entendemos que la Procuraduría busca que ocho inmuebles vinculados al expresidente Toledo pasen a propiedad del Estado. ¿Cómo estamos en ese proceso? Y sobre todo, si esos inmuebles ya son administrados o no por el Estado. Sí, en efecto. El proceso de extinción de dominio lo que busca en realidad es que estos bienes que han sido adquiridos producto de actividades ilícitas pasen a titularidad del Estado. Estos bienes actualmente vienen siendo administrados por Pronavi, quienes son los encargados de custodiar los bienes, en tanto se resuelva definitivamente la situación a final del proceso de extinción que se sigue. Es decir, Pronavi los administra, pero tiene que esperar sí o sí una condena, por ejemplo, para poder disponer de ellos. Y en todo caso, ¿cuáles son las posibilidades en tanto de uso mientras esto dura de estos inmuebles? Claro. En este caso, en lo que es extinción de dominio, nosotros manejamos procesos independientes. Y es bueno que la ciudadanía sepa que por tratarse de un proceso real de carácter patrimonial, nosotros no utilizamos el término condena, por así decirlo, porque el proceso de extinción corre por cuerda separada al proceso penal. Y en la medida que Pronavi los administra, ellos tienen sus directivas y sus lineamientos que también le permiten disponer en tanto el proceso todavía se resuelva. Entiendo que a veces lo dan los bienes en uso temporal, pero de manera definitiva ya van a poder disponer cuando se resuelva el proceso al final de esta etapa. ¿Y qué tiene que suceder? Porque usted lo dice muy claramente. La investigación al expresidente Alejandro Toledo va a tardar, no sabemos si meses o años, para que se llegue a una condena efectiva, por más que las pruebas son abundantes en su caso. ¿Pero qué pasa con sus inmuebles? ¿Va por cuerda separada? ¿Se lo pueden quitar de manera inmediata? La ventaja de este proceso de extinción de dominio y valga la oportunidad para indicar que a la fecha este proceso de extinción de dominio viene siendo muy exitoso en el país y somos un referente a nivel internacional porque permite que de manera rápida se pueda, digamos, recuperar aquellos bienes que tienen procedencia ilícita y en efecto va por cuerda separada. Existe todo un subsistema de extinción de dominio, jueces especializados en extinción de dominio, salas especializadas, fiscalías especializadas y ahora se consolida el subsistema con la existencia de la Procuraduría Especializada en Extinción de Dominio que se encuentra a mi cargo y estos procesos corren cada uno por cuerda separada. Existe un juez de extinción, una jueza de extinción que está viendo este proceso y que al final va a terminar resolviendo y lo mejor de este proceso de extinción es que como no se dirige contra personas y no contra bienes, se le corre traslado al demandado que en este caso es el señor Toledo y sus familiares, tiene 30 días hábiles para contestar esta demanda sea con su contestación o no, porque si no contesta se le declara rebelde, el proceso continúa, siguen las etapas siguientes, hay dos audiencias que se realizan en este proceso y luego al final de esto se emite una sentencia. Entonces el proceso viene siendo muy eficaz como yo lo he mencionado. Y perdón que le interrumpa, pero es un proceso digamos extenso, es un proceso rápido. Es un proceso rápido en comparación a los procesos penales, porque los procesos penales todavía tienen incluso tres etapas, porque ahí también se determina el tema de la culpabilidad y el tema también se solicita a través de la Procuraduría la reparación, pero en este caso este proceso solamente tiene dos etapas y también solamente tiene dos instancias. Termina el proceso, se emite una sentencia fundada o infundada dependiendo del caso y luego la parte que se considera perjudicada puede interponer un recurso de apelación y ahí termina la instancia en estos casos. Es un proceso judicial aparte, que va en paralelo a la investigación contra la persona, va en el caso de los inmuebles. Sin embargo, doctora, entiendo que en el Congreso de la República hay una iniciativa de ley para cambiar esta situación y que recién se le pueda quitar el inmueble o la propiedad, extinguir el dominio del investigado cuando éste tiene una condena, una sentencia condenatoria. En efecto, hay un proyecto de ley al cual nosotros hemos emitido un pronunciamiento y a través de la Procuraduría General del Estado se ha elevado nuestro informe. Nosotros nos hemos opuesto a este proyecto de ley porque no es beneficioso para el subsistema, pero sobre todo para el éxito que viene obteniendo. A la fecha, permíteme indicarles, desde junio del 2019 a marzo de este año, que es el tiempo de vigencia que tiene esta ley de extinción, se han obtenido 616 sentencias fundadas y el Estado se ha visto beneficiado de un total de 240 millones de soles que ha recuperado a través de estos procesos de extinción de dominio. ¿Qué quiere este proyecto de ley? Modificar el término o los alcances de lo que la ley de extinción de dominio, el decreto legislativo 1373, considera como actividad ilícita y ceñirlo al ámbito penal. Anteriormente existía la ley de pérdida de dominio, ahora es extinción, que te permitía poder ir por el proceso de pérdida, pero sólo cuando había una sentencia condenatoria. Eso se mejoró, se superó con esta ley y eso ahora ya no te exige. Por eso es que los procesos son autónomos independientes. Que se apruebe este proyecto de ley va a significar retroceder a la legislación que ya se tenía y que no era eficaz y que no tuvo los resultados esperados. Rapidito, ¿es un blindaje para justamente los investigados? Yo lo que debo hacer referencia es que sería un retroceso y no nos permitiría obtener los resultados que tenemos ahora. Y antes de concluir, doctora Mesa, yo le quería preguntar también, ¿cómo se designa o cómo se organiza finalmente y se define qué va a ser ese inmueble? ¿En qué se va a convertir? Esa designación o esa determinación a lo que el inmueble va a ser destinado es un ámbito que le corresponde a Pronavi. Ellos son los que se encargan de custodiar los bienes que son materia de incautación. En este caso, todos estos bienes han sido materia de incautación en el proceso de extinción de dominio. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por esta entrevista y atentos a lo que sucede en el Congreso de la República con este proyecto de ley. Hemos conversado con la doctora Liliana Mesa, procuradora pública especializada en extinción, Liliana Mesa, perdón, procuradora pública especializada en extinción de dominio. 7.45 de la mañana. Vamos rápidamente a escuchar a nuestros anunciantes, pero venimos con más aquí en la rotativa del aire de RPP, la voz de todo el Perú. ¡Gracias!